Hola a todos, desde ahora en mi canal de YouTube voy a darles un tip del día para ejercicios Todos los días de ahora en adelante, cada día en YouTube channel, Marialaria TV te voy a dar un tip para el ejercicio del día de hoy es los abdominales. Ok, esta es la ruedita, this is the wheel, our tip today is for the abs. This is difficult, you have to be very careful with your back. Tienes que tener mucho cuidado con la espalda porque si no usan los abs, los abdominales, si usan la espalda, al otro día no te puedes levantar. Entonces, you have to go slowly. Tienes que ir a la espalda. You go up to where you can using your abs. You can go up to there, to there, or to there. And then you come back. But you have to make sure that you are using your abs. If you are using your back, it's bad. You have to be very sure that you are using your abs. And maybe you don't have to go all the way down. So you are sure you are using your abs. O sea, tienen que tener mucho cuidado que no puedan usar la espalda, sino que usen los abdominales. La forma que ustedes saben que están usando los abdominales es que cuando bajan, es el abdominal y que te duele no la espalda. Así que es mejor que no vayan todos hasta abajo, a menos que ustedes estén seguros que están usando los abs. Ok, este es el tip del día. Lo más importante es que no tienen que ir todo hasta abajo. A mi me tardó casi como un año ir hasta abajo. Porque el primer día que lo hice, el dolor de espalda es terrible. Ahora, vayan despacio. Vayan hasta donde ustedes sientan que están usando los abdominales. Los abs. O sea, no la espalda. Despacito hacia atrás y respirando suavemente. Ahora, la buena noticia es que los abdominales es el único músculo que se puede ejercitar todos los días. La buena noticia es que el 75% de los abdominales es nutrición. O sea, la buena humana noticia es que el 75% de los abdominales es nutrición. O sea, que si no comes grasa, no comes carbohidratos, comes pura proteína, mucha agua. Yo lo que digo es, si Dios lo crea, te lo puedes comer. Si Dios me lo crea, no. Dios no hizo las galletitas. Dios no hizo los cakes. Dios no hizo la pasta. Dios no hizo el arroz. Dios hizo el trigo. Dios hizo las frutas. Aunque las frutas son buenas despacio, pocas, porque sí tienen alto carbohidrato. Pueden comer pescado, pueden comer pollo, pueden comer legumbres, aunque menos cantidad, pero más que nada proteína y mucha agua. Pero el agua debe ser antes, no durante ni después. Antes puedes tomar toda el agua que tú quieras. Y así te quita el hambre. A veces uno tiene hambre y realmente no es el hambre except... Sometimes you think you're hungry. And you're not hungry, you're thirsty. So you can drink all the water you want before, but not during or after. You can drink all the water you want before, not during, because if you drink water during, you dilute the digestive juices, the gastric juices. And then you don't have a good digestion. O sea, si ustedes toman agua durante la comida, entonces se diluye los jugos gastricos. Si después, puedes tomar, pero una hora o dos después. Ok? You can have it one hour, two hours after, not during. And the best tip of the day is 45 minutes of exercise, the brain doesn't register more than 45. So don't do two hours like I do. No, like I used to do. Más de 45 minutos, el cerebro ya no lo recupera más, no lo registra más. Así que nos vamos entonces con el tip del día que son los abdominales. Es la ruedita. Hasta ahí. Y para atrás. Hasta ahí. Y para atrás. Ok? Este es el tip of the day. Ahora sí, me voy con la Poderosa. A las 9 de la noche voy a tener a Stella Javier Mesa con las predicciones del nuevo año. Mañana volvemos con el tip del día.